Hemos fallado todos, tío. Sí. Yo le doy al caballo. ¡Eh! ¡Hostia! Tommy. Joder. Yo me tendría que lootear a mí. No, te looteo. Le da mocha, tú. Al pavo, eh. Te looteo yo, te looteo yo, te looteo yo. Cojo el caballo y me piro. Te looteo yo, dos manos. Pícale tú ahí y yo le pico desde aquí. Le di mocha, le di mocha. Lo mate, lo mate, lo mate. Muerto, muerto. Os podéis subir ahí, desde la roca. Sí, tengo caballo. No.